Buenos días, colóquese aquí, revuelve las bolas y es tan amable, saca una, me la entrega y ese equipo será el que empiece de local las semifinales. Vamos a ver si le ha dado suerte a su propio club incluso. Y el primer equipo es el Real Club Celta de Vigo. Real Club Celta de Vigo, por lo tanto, la ida la próxima semana en Balaídos. El club que representa, revuelva las bolas y es tan amable. Vamos a ver, porque aquí está la suerte del Real Club Celta de Vigo. Deportivo a la vez. Real Club Celta de Vigo, Deportivo a la vez. La ida en Balaídos, la vuelta justo una semana después en Mendizo Roza. De la otra semifinal, si la ida va a ser en el Vicente Calderón o en el Camp Nou. Club Atlético de Madrid. Por lo tanto, la ida va a ser en el Vicente Calderón la próxima semana. En esta segunda semifinal. Fútbol Club Barcelona. Contra el Atlético de Madrid, la vuelta en el Camp Nou. Señoras y señores. Señoras y señores.